Estoy a la espera de que el fiscal, el doctor Fernando Lea Plaza, pueda realizar la imputación, porque nosotros de forma ya fundamentada y por escrito con la señora Teodoro Sazonco hemos presentado esta solicitud de manera expresa, pero hasta la fecha no tenemos ninguna noticia de eso. Esa ley de fiscalía todavía no está decretado, voy a volver a ir esta tarde. Respecto a las cesaciones de las dos funcionarias del hospital de clínica, la señora Karina Merlo, como ya había manifestado, la señora Karina Merlo se ha beneficiado con la cesación, con la aplicación de medidas sustitutivas como es arraigo, presentación de dos garantes solventes y aparte la firma en la fiscalía, si no me equivoco, cada semana. Y de la señora Brigitte Ibis Fernández se le ha negado porque no ha podido enervar los riesgos procesales. Asimismo, también quiero informar que respecto a las otras dos cosindicadas que faltan aún ser citadas, la señora Verónica Quispe Poma y la señora Micaela Castro están saliendo las citaciones para este día, lunes y martes, para que puedan prestar su declaración. Y en ese momento la fiscal verá si existen elementos suficientes para poder sacar un mandamiento de aprehensión y una posterior imputación y llevar las acautelares a estas personas.